Capítulo 30 Un pecado pequeño Me dio la libertad de escribir, si así lo deseaba, porque para mí no hay pecado en ello, escribió Jim unas semanas luego de haber comenzado nuestra correspondencia, cuando yo, como siempre, estaba llena de recelos en cuanto así habríamos hecho lo correcto. Mientras mi correspondencia permanezca pura hacia Dios en relación contigo, el Espíritu me liberó para escribir como me plazca, pero en esto es posible que mi libertad ahora se haya convertido en licencia, al llevar las cosas demasiado lejos como para que pueda soportarlas si nuestra relación se cortara. Ahora mismo estoy listo a renunciar a nuestra correspondencia, si mi libertad ha llegado a su final al imponerse a sí misma sobre ti con resultados dañinos. Ahora siento que es asunto tuyo precipitar la descontinuación. Tú sabes mejor lo que nuestra correspondencia te está causando. Mi respuesta del Señor acerca del matrimonio o el compromiso, ahora mismo es un firme, no mientras prevalezcan, nuestras circunstancias actuales, sin condición alguna en cuanto a qué pudiera suceder, cuándo y si llegaran a cambiar. ¿Puedes continuar alimentando un amor creciente que puede ser cortado sin cumplimiento alguno en algún momento futuro? Una palabra tuya lo resolverá. Mi palabra fue que continuáramos escribiéndonos. La libertad de Jim me liberó a mí. Algo extraño sucedió durante el último año de Jim en la universidad. Él le denominó su renacimiento. Una nueva apertura a la vida social. Amistad con personas que no consideraba especialmente espirituales. La libertad para citarse si así lo deseaba. Y una gran cantidad de payasadas, dándole rienda suelta a su tendencia innata para la actuación y la imitación. Escuché acerca de ello por otras personas y me ofendí. ¿Qué le había sucedido a Jim? Sin duda un psicólogo podría explicarlo con facilidad. La explicación del Jim fue simplemente que el señor le había liberado de algunas restricciones viejas, capacitándolo para alcanzar a otros, romper barreras, disfrutar las cosas. Me admitió que lo llevó muy lejos. En las cartas de otros estudiantes me informaron de ciertos incidentes de besuqueos. Le pregunté en cuanto a esos y respondió. Allí estuve, dije e hice como se te ha contado, completamente en la carne. Y el mismo yo escribió sobre la pureza de amor. Podrás juzgar si fue la carne o el espíritu lo que me motivara a esto último. Por el hecho de haber oscurecido mi conciencia, haberte herido, hecho tropezar a otros y llevar de su honra a Cristo. Ahora experimento una pena abrumadora. El hecho, su efecto, el lamento por ello será consumido por el relampagueo del ojo de mi juez y sufriré pérdida. Hay un final para ello y será costoso. La noción no era nueva, que la relación de mayor significado en la vida de un hombre está gobernada por principios mucho más estrictos que los casuales, debido a que las muchachas que había besado no significaban nada para él. Lo tomó ligeramente al principio. Yo no esperaba perfección de parte de Jim, o al menos la fortaleza de la consistencia. No la hallé, ni él tampoco por supuesto encontró ni perfección ni conciencia en mí, pero se arrepintió. No sé qué lloroso arrepentimiento debo tener por haberme extraviado y haber hecho que otros se desorientaran como yo hice. El decano está en lo correcto al decir que tengo mucho de qué lamentarme al mirar seriamente al año pasado, pero con esa aseveración también debo decir que tengo tremenda gratitud para con Dios al mismo tiempo. Imposible, dirás. Muy bien, pero así se queda. Lo he confesado a Dios, a la clase de graduados, a los compañeros de las misiones foráneas, a ti, a otros individuos, y estoy tranquilo. Si hace falta hacer algo más, estoy listo para la reprensión. ¿Esperas más de mí? ¿Qué más podía esperar? Jim Elliot era un hombre. Los hombres son pecadores. Esa era la simple verdad. Él era mi ideal, pero tenía que vermelas con la verdad. Me había defraudado. ¿Acaso yo no lo había defraudado a él varias veces? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo es la propiciación.